Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Imágenes que lo dicen todo. 20 instantáneas que son el resultado del primer concurso de fotografía del Colegio de Enfermería de Murcia y nos muestran la realidad que estos profesionales han vivido estos últimos años. Una propuesta que pone en valor su profesión, la del cuidado diario, en uno de los momentos más duros de la historia. Y además lo vamos a hacer con una instantánea, con un momento que cada profesional de la enfermería en un momento determinado ha considerado que era trascendente, que era importante y ha comunicado lo que verdaderamente estaba sintiendo en ese momento y la carga que ha llevado sobre sí y sobre toda su familia. Y hasta en algunas fotos podemos totalmente darnos cuenta y apreciar ese sentir, ese que hacer día a día que han llevado a lo largo de toda esta pandemia. Porque estas imágenes pasarán a formar parte de la colección del Colegio de Enfermería. Según su secretario, Eduardo Estrella, se puede escribir mucho sobre esta profesión, pero en este caso una imagen vale más que mil palabras y el mensaje que envían estas fotografías es único. Pero al mismo tiempo que se transmite ese mensaje, hay todo un quehacer cotidiano en la vida hospitalaria, en la vida de los centros de salud y en la propia vida y existencia y en el caminar de la enfermería de forma muy personal. La exposición se podrá visitar en la Sala de Arte del Real Casino de Murcia hasta el próximo 31 de marzo. Una muestra de cómo los enfermeros hacen suyo el cotidiano acto de cuidar a los demás y lo convierten en una profesión única.